Música Mortales como están? Les habla José Ceros y a tu nuevo video de MyCrackP Bueno chicos, les enseñare a como entrar al server de captura la bandera Para MyCrackP 0.13, vamos a poner la siguiente IP como pudimos observar Y vamos a poner en el nombre el servidor captura la bandera o como ustedes lo quieran llamar Yo lo llamaré captura la bandera porque hasta ahí no me llega, ya no se puede poner más largo Y bueno chicos, entonces agregamos esa IP y es un server muy 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 bueno, la verdad a mi me gusta mucho Consiste en que prácticamente hay que conseguir lo que es pasar la base enemiga Porque hay muchos muchos enemigos, son de los LBSG así que te imaginarás que prácticamente no hay nada de lag Solo ahorita que se está cargando el mundo y obviamente te registras y todo Y cuando logres capturar lo que es los bloques de lana pones ahí en el respectivo lugar Y como pueden observar chicos, ahí estamos, estamos jugando 31 player contra 35 Y bueno chicos, y va a ser lo épico, va a ser lo genial chicos Como pueden ver este server que tiene de todo, adrenalina suspenso Y hay que matar al equipo contrario y tratar de infiltrarse en la base para conseguir todo Bueno chicos, espero que les guste, no se olviden de dejar like y suscribirse Y aquí vamos a matar a este jugador, vamos a matar a este jugador que tiene el skin de Dogia Y listo chicos, espero que les den like, no se olviden de suscribirse y seguirme en mis hermosas y sensuales redes sociales Les ha hablado José07 y hasta la próxima, chao